Yo ya no estoy solo, poeta y poeta, Manu, al barra, asensio. Yo ya no estoy solo, las pupilas del flamante espejo, han jugado a ser las mías, el volumen de mis visajes germina de mi sonrisa y mis irrisorios gestos cuando todo lo creí perdido, del pasar de mi un quiseco amar al manaque todo era nivel invierno y pálida piel de un arbusto cobijo para mis miedos, alas para mi universo, para mi vuelo, para mi vuelo, cometa para mis hilos, viento, viento para mis soplos, lluvia para mi sed, libertad para mi drena, saliste para mi mar, dirección para mi senda, para mi senda, para mis sueños, paz, para mi mar, para mi mar, mi mundo, para mi mundo, amor, yo ya no estoy solo, de una pantana ciudad, donde el burdez de la ruida, y la piel, y la contienda, y la carne, y la esperanza, y el diluvio, de bonanzas, de adagio, de río de espacio, de azucarero, y quieto, y acerto de un mega prisa, que sueña con ver la mar, yo ya no estoy solo, allí el botón de mi camisa, cordón de mis zapatos, las ganas, para andar, y soy el viento, sin montura, estrenando, libertad. y vino desde acá, que son las ganas, y f pecadores. el subvencionado del docente,